Oh, ¿qué es esa cosa extraña? Tenía hambre. Es un líquido, un caprieto. ¡Deja eso! ¡Ese era el regalo para el jefe! ¡Búscate tu propia comida! ¡No! Esas eran copias originales de falsificaciones genuinas. Bueno, pero no te vas a salir con la tuya, Likidong. ¡Ataca a Arbor! ¿Cómo que no le gustó el beso? ¿Cómo te atreves, Likidong? ¡Pokebola B! ¡Jesse capturó a Likidong! ¿Y qué demonios va a hacer con él? Eso lo decidiré más tarde. Ahora voy a hacer un buen uso de mis tarjetas de crédito. El maratón de compras continúa.